Buenos días, nos dicen que en Asturias está lloviendo y aquí de momento tenemos el cielo así. Hoy no era el día que iban a amenazar, era mañana cuando probablemente llueva, dicen, no se sabe tampoco seguro. Y Dani, aquí este año hay una zona donde, bueno, hubo así problemas este año para que... El tema es que esta prueba está en Sierra Espuña, que es parque natural y entonces hay zonas que hay tema de protección medioambiental y este año hay parte del trazado que no se va a permitir por el público por tema de protección de la vegetación y demás y una de ellas es esta de aquí. Es esta, donde aquí otras veces había gente, ahí está y este año pues está prohibido ponerse, precisamente por eso que nos cuenta Dani. Hay que cuidar medio ambiente. Y fijaros, ¿a quién tenemos aquí? A David. Y David. Y David. David Jr. y David Sr. ¿Qué tal? Sí. Qué raro, vosotros en una carrera, ¿no? La prueba de casa. Tú y aquí ya habías estado, ¿no? En esta, porque en esta ya nos habíamos visto, creo. Claro, mi David yo creo que lleva desde el 2010 que nació todas las ediciones. Sí, ¿eh? Bueno, bueno. Pues nada, cada vez lo veo más grande, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Qué va pasando el tiempo? De tú unos años vas a grabarlo, pero de piloto participando aquí. Sí, 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 porque como sigue así con esta, con esta afición. Pues nada, nos ha ayudado aquí a colocar esta publi que ya tenemos para grabar allí en aquella curva, la última ha pasado el día de hoy, porque hemos cambiado un poco el plan. Sí, ya quedan lluvia para mañana, pues vamos a asegurar las tomas de carrera, que es la mejor día por la parte alta, que es lo que solíamos hacer el domingo en esta prueba, y la hacemos al revés. Y para no tener que poner la publicidad mientras llueve, que encima luego es un coñazo. Así que nada, así que nos vamos a seguir porque está a punto de cerrar la carretera, todavía no ha cerrado. Sí, ya son las 10 y 10, ya las 10 cerraban, o sea que ya... Bueno, pues estará prácticamente cerrada, y a las once y media comienza esto con una manera... Lamentos libres. Lamentos libres. Lamentos libres. Davices, a disfrutar de la prueba, ¿vale? A la gente que nos quiera ver, Rebeca Vallesta. ¿Rebeca Vallesta? Detrás de Rebeca Vallesta, en el Facebook, estaban los otros dos. Pues ahí estamos, ahí veis a Rebeca Vallesta, ¿vale? Venga, a disfrutar de la prueba, ¿vale? Venga, hasta luego, familia. Pues ahí estáis viendo la ermita de la Santa, la Santa Eulalia, que hay una ruta que va desde aquí, desde Totana hasta Mérida, por eso es Santa Eulalia de Mérida, hay una ruta que va a esa zona. Y nosotros vamos de ruta también ahora, por aquí muy tranquilos y muy solos, porque es el atajo que hay para llevarte a la curva, a una paella de las últimas que hay. Sí, a la paella, la más típica, la del final donde está el cartel de la Santa, que es donde más público se pone. Ya hemos colocado toda la publicidad, y ahora pues vamos a bajar a la zona más abajo, donde la tenemos, porque luego según vayan saliendo, según vayan sucediéndose las subidas, nosotros vamos subiendo para completar la última de la jornada de hoy, en esta paella de la que hablamos, que es a la que vamos a llegar ahora, por aquí por el atajo. Y esta es la zona, venimos por ahí, por el atajo, y esta es la curva, veis ya hay ambiente. Nosotros ahora pues tenemos que pasarnos a la carretera. Hay que pasar por delante entre la gente, o a ver cómo lo hacemos. Esta es la curva, por donde acabamos de salir, y ahí la gente por ahí, y gente por aquí. Y ahí es donde pusimos la primera publicidad. Mira, unos que quieren salir a la camarina. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Venga, mira, asturianos, tío, esa bandera, ¿qué? ¿Dónde soy? ¿Dónde están los asturianos? ¿Aquí? ¿Y eso? ¿Qué venís? ¿Desde allí para venir en Las Santas? ¿Para ver esto solo? Sí, estoy viviendo aquí unos años, conozco algunos pilotos, y vale la pena. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, muy bien. Venga, a pasarlo bien, eh. Venga, hasta luego. Esta es la zona que decíamos antes, del público prohibido. Ahí la public. Y por aquí hay más gente. Ahí está. Seguimos por abajo. Bueno, y todo esto, ¿eh? Toda esa zona de ahí, donde otros años aquí había gente. Este año, pues, para preservar esta zona, parque natural de la Sierra de Espuña, pues, lo tiene aquí puesto. Vamos a ver ahora. Zona protegida, efectivamente. Zona protegida medioambiental. Buenos días. Ahí estamos. Muy buenas. ¿Qué tal? Paco Ureña. Tenemos aquí a Paco Ureña. Mira, saluda Paco. ¿Dónde estás en la camarina? ¿Dónde eres, Paco? De Mazarrón. ¿De Mazarrón? ¿Aquí al lado, eh? Sí, sí, de aquí al lado. Aquí al lado, aquí al lado. ¿Qué tal? Bueno, nada. Os dejo, eh. Venga, adiós. Esto de la camarina, es que soy un metro mentodo. Sí. Cómo sabía yo que Paco venía a preguntarle por libro a Dani, ¿eh? Estamos ahí el jueves del día 13 y luego ya... El libro, ¿qué libro es, Dani? ¿No te suena el libro? No me suena aquí. 50 años de carreras encuestas. Historia del Campeonato España de Montaña. A la venta ya en octubre, a mediados de octubre, esa presentación que hacemos en Ibiza. Y Paco, ¿ya reservaste o qué? Sí, sí. Sí, vale. Muy bien, perfecto. Pues este es uno de los afortunados que vais a disfrutar de esa joya. No esperéis al último día, que luego se acaban. Sí, no, no. Va a haber en principio 500 a la venta y hay reservados 294, ¿eh? Claro, claro. Ya no quedan muchos. Por eso, por eso. Y luego tenéis que esperar a la segunda edición. Sí, bueno, hay una tirada de mil ejemplares, pero hay para patrocinadores, para colaboradores y para la venta hay 500, realmente. Ah, y una cosa, y no va a salir, no va a haberlo pirateado, ¿vale? En digital. Alguien se tome la molestia de escanear las 500 páginas. Ya se encargará alguno. Ya es que también, con el que se ha pegado este hombre, va, como que queda feo, ¿vale? Venga. Ahí tenemos a Publi, más Publi, más Publi. Vamos a buscar un sitio para grabar ya esta primera, que en manga entra en nos. O sea, que subirán unas cuantas veces libres, libres. Libres opcionales y luego los libres de los prioritarios. O sea, que todavía tenemos que... Realmente, hasta que empiece la competición propiamente dicha, todavía nos quedan como tres horas. Vale. Para la hora de comer. Y nosotros... ¡Ay, hablando de comer! Que no hemos cogido nada para comer. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, yo sí. Un plátano y una manzana para pasar la mañana. Ya veremos luego a la tarde, ¿eh? Ahí va Pablo. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bien. ¿Cómo está la...? Haciendo la inspección, acaban de recolocar un poco la gente. Este año ya sabes que tenemos todo un poquito más sensible con el tema medioambiente. Sí, aquí en esta parte de arriba, un poco más arriba, que está todo... Ya ha pasado también Guardia Civil, intentando limpiar un poco y ahora vamos a acabar de revisar. Esperemos que todo bien. Bueno. Para dar el pistolecetazo de salida, bandera verde y empezar. Y para adelante, vale. ¿Tú eres? Eduardo. Eduardo, ahí va Eduardo. Y aquí, ¿quién va aquí? A ver, aquí, ¿quién va? Adelante. ¿Tú? ¿Dónde vas tú? Yo, Antonio. ¿Y tú? Silvia. ¿Y Silvia? Si nos conocemos de Ibiza. ¿Eh? Espérate que estoy con las gafas de... Ah, de verdad. Es que yo... Bueno, de aquí a dos semanas me vuelvo a preguntar. Dentro de una semana te pregunta otra vez. Vale, vale. Seguro, no lo dudes porque soy un despiste. Si alguien me ve y lo saludo y lo conozco, que me salude él porque yo estoy mayor ya. Bueno, venga. Que se dé bien, ¿vale? Hasta luego. Allá se va. Ahí va el Elytri. Míralo. Ahí va. Este año... Este año el Elytri... Te digo que este año el Elytri ha cambiado el camión por... También está maquiada, ¿eh? Sí, sí. Cañera, cañera. Ahí va. Bueno, vamos a buscar una situación adecuada. Ahí va. Uro. Que se haya gustado. Just calma. Muchas gracias. Sí, sí. Muy bien nuestro amor de pruélas. Hola. Llegado. Te digo aquí le hago le kaherdote. Como haceshire ni el mediano. ¡Gracias! 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 Estamos en la manga de entrenos libres han pasado una vez creo que van a poder pasar otra porque tienen tiempo de dan y estaba allí si no pasan a otra no y estoy aquí aquí en esta zona alta y casi quitándole el sitio aquí a los comisarios que tengo aquí estos dos señores misario y radio tú eres tú eres gabriel y tú josevicente y ahí arriba que a ver vosotros como francisco y tú como ellos no de almería también habituales al mármol no a la ciudad del mármol y vosotros que me estabas contando antes que estábamos hablando de los eléctricos porque ya sabéis que la semana hace dos semanas estuvimos haciendo el corral y de la coruña y que este fin de semana que viene vamos a hacer el corral y bilbao y estábamos hablando de que claro aquí montaña como comentamos el otro día en high school que estábamos comentando que aquí que no da sensación de tal porque no no suena que habría que ponerles algo y me estábamos comentando que habéis estado en cheste en la fórmula e y las fórmulas e hacen un ruido muy raro pero se les oye como parecen abejas pero que andan no están bien el ruido no es no es lo que mola no es lo que mola no bueno pues estábamos comentando dani que había que ponerles un sonido de un v8 o algo no para que la cosa tuviera un poco de sensación estaría mejor pues aquí estamos es el puesto 16 este no el puesto 16 antes si estuve grabando allí abajo puesto 15 y luego ya pues grabar un poquito más arriba casi en el 17 y de aquí ya prácticamente a la zona de hasta la zona de meta que es lo que vamos a grabar en el día de hoy y mañana que da previsión de agua pues abajo abajo y no poner tanto cartel que con el agua es una así que nada esperando a que sigan subiendo lógicamente en estos entrenos libres pues han subido los que a los que les viene muy bien esto no por ejemplo javi villano porque ya esto ya ha subido 40.000 veces se llamas el mismo coche pero por ejemplo benito que estrena coche esta temporada pues le viene bien porque aunque conoce la subida así sabe un poquito cómo funciona el coche y también javi rodríguez el canario que nunca ha subido aquí en esta en esta zona está de la santa también ya musí para probar esa nueva adquisición no y así unos cuantos así que esperando a la siguiente subida entre los libres ahí arriba es donde estaba yo antes preparado para grabar los entrenos libres la siguiente pasada pero no hay siguiente pasada así que la que va a ver es la de prioritarios a partir de la una de la tarde son todavía ahora menos 20 entonces tenemos que esperar hasta la una entonces estoy aquí a la sombra con este chaval que encontré aquí que me dice que viene de asturias y como coincide que yo soy como coincide que yo soy asturiano y voy a hablar con un aquí con uno de asturias vamos a hablar aquí un poco y estamos aquí a la sombra esperando y luego pues luego ya mire ahí al sol a grabar esta manga de la siguiente que grabamos la manga de entrenamientos de los prioritarios ahí va bajando con la de ibiza por la que hablamos en ibiza y más gente esto y va pablo también bueno ya lo visteis antes no sé para qué lo digo si ya salió antes a la camarina estamos aburridos porque claro aquí hasta que hasta que salga esto hasta la una que venga los prioritarios no hay cobertura de nada además estamos aquí en comunicados no puedes entretener con el móvil no puedes entretener con nada no puedes mirar el tiktok lo único que puedes hacer es hablar con la gente claro claro que se está perdiendo exactamente eso se está perdiendo ya no tienes móvil ya no puedes divertirte no no hay que invertirse sin móvil hombre de otra manera claro hombre ahí está voy a invertirme lo que pasa que yo con este tío yo tantas horas siempre bien el viaje y tal que voy a hablar yo con este ya lo hablamos todos no tenemos más que hablar pero en fin a ver lo que hacemos a esperar i 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí bajan ya! Están bajando ya los pilotos prioritarios después de esta manga que han hecho ahí para ellos solos. Y bueno, estábamos viendo el primero Iba Noguera, que ya se ha llevado un sustillo guapo. Un sustillo guapo, Noguera se llevó en esta subida. Que pudo librar, ¿eh? Se le fue el coche y tal y pudo librar, pero el sustillo lo ha tenido bien. Y nada, han bajado estos, a ver si bajan el resto. Porque estos luego tienen que volver a subir. Recordamos que ahora viene la primera manga de entrenadores oficiales. ¡Gracias, Mona! ¡Gracias, Mona! ¡Gracias, Mona! ¡Gracias, Mona! ¡Gracias, Mona! ¡Gracias, Mona! Y quedan ahora todavía por venir. Ahí viene Benito. Aquí está. Y nos faltaría Damián. Y nos faltaría... Y nos faltaría... ¡Javi! ¡Javi Gonzalo! Aquí está Javi. Y Damián. Y luego había un coche número 14. Sí, el de Pablo Garrido Maca que salió fuera de orden. Sí. El de ese 3. ¿Dónde está Dami? Ahí. Preparado para disparar. Ahí lo tenemos. En esa esquina. Ahí me tiro. Saldo. Y luego hay otro videoer lo que hablamos de tiene. El deadem es lo mismo. Damián a subir por ejemplo demän fuente de batería. ¡Gracias! 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 Acaban de subir los prioritarios en esta primera manga que entre los oficiales y ahora ya han bajado todos y aquí tenemos a David David Canabasca ha tenido ahí un problemilla después de esa curva pero bueno, al principio por lo que vemos el coche baja rodando, o sea que no tiene mayor problema, supongo que que podrá subir sin problema en la manga, la primera manga oficial ahora tiene que subir el resto de participantes en esta primera manga de entrenos oficiales ¡Gracias! 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 Pues ya han concluido todos en esta primera manga de entrenamientos oficiales básicamente sin incidencias tan solo esa que mencionábamos antes de David Canabas que fue ahí más o menos y ahora pues es la segunda manga de entrenamientos oficiales y luego nos quedaría la primera manga de carrera y mañana tenemos una de entrenamientos oficiales y las otras dos mangas de carrera eso es lo que hay y aquí estoy yo situado fijaros en este sitio para grabar esta zona y he encontrado aquí este nero vacío eso sí y si os fijáis como tengo para poder estar sentado dónde está la pata sujeta encima de esa piedra con lo cual si la pata resbala aquí el señor se va a dar una buena pero bueno estoy aquí un poco tenso eh con cuidado para poder estar sentado si no acaba uno mira allá vienen los Davides los Davices los Davices ahí lo tenemos dónde irán dónde irán estos dónde irán estos mira mira un nido mira un nido vacío mira mira lo que hay aquí tenemos la familia allí dónde está la familia ahí encima mira viste alguna vez un nido vacío mira aquí está ahí lo tienes no se puede subir por ahí David mira ahí lo tienes lo ves ahí está comprado eh te lo enseño mira ahí estaba estaba vacío aquí estaba viste ahí lo dejo hola qué tal qué fue lo que pasó a ver en primicia nos vais a contar aquí qué le pasó a David Canova a tu tocayo vuestro tocayo David Canova ahí fue en esa no ahí si hizo hay un extraño y se fue allí de morro pero porque aquí empezó a volverle de Andrés empezó a botarle de atrás y lo coló de culo allí se le dio la vuelta muy rápido pero tocó algo no si ahora saldrá no tenía nada no lleva ni brazos no lleva nada se le soltó las galandras que se le saltarían las anillas y ya está pero no sé por qué entró ahí botándole mucho de atrás pues nada lo importante es que está todo bien no hay ningún problema y saldrá ahora está enteros coches bueno pues a esperar ¿no? ahora la segunda manga de entrenamientos oficiales y luego ya nos queda la de carrera la de carrera dijiste que grababa ya en el cruce la de carrera en el cruce de arriba ¿ya quieregelar? sí ahí viene ya y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Mira, mira cuántos. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el ambiente y en esta curva! Acaba de finalizar la segunda manga oficial de entrenos. Ya solo nos queda la manga de carrera. ¿Dónde sois todos, todos de aquí? ¡De Catana! ¡De Catana! ¡Mucho Murcia! ¡De Andalucía! Ya llegamos a la zona donde vamos a grabar esta última manga. La primera oficial. Última de hoy del día. Así está el ambiente, aquí. Vamos a bajar los coches. Este es el que quería salir, este. ¡Claro! Ahí los chicos de la camarilla, los turianos. ¡Mucho! 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 ¡Hola! La mitinada a los rally. El de ven pequeña. Es su segunda subida a la santa ya. ¿Y esos ojos de aquí son de la madre? Son de la madre. Vaya ojos guapos, ¿eh? ¡Claro! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Daniela! 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 ¡Daniela es muy pequeña! ¡Daniela es muy pequeña! ¡Daniela es muy pequeña todavía! ¡Daniela es muy pequeña todavía! ¡Daniela se va a subir enseguida ya a la guerra por ahí! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Hasta luego! Así está la cosa. Y aquí tenemos a Dani, que creo que ya tiene los tiempos porque aquí ha pillado un poco de cobertura. Sí, sí. Aquí no me voy a mover. Aquí pillé. A ver. Creo que tengo la antena aquí. Este es la antena, sí. A ver. Bueno, pues tanto en la primera manga de entrenamientos como en la segunda, tenemos los mismos resultados en las tres categorías. Los dos primeros en cada una. Mejor tiempo absoluto. Y categoría 2, Javi Villa por delante de Gonzalo Díaz con unos tres segundos de diferencia en esta manga. 1'35'2 Javi, 1'38'3 Gonzalo. Y la más igualada, como es de esperar, la categoría 3. Mario Osenjo por delante de Benito Pérez, pero solo seis décimas entre los dos. 1'43'3 Mario, 1'43'9 Benito. Y en carrozados, pues José Antonio López Fomona con 1'44'493. Y el al de la casa 47'142. Y luego tercero, el debutante, el local Simón Gómez. Sí, yo ya lo veo que va rápido. Sí, sí, va fuerte. Con 1'57. ¿A cuánto está de llena? A 10 segundos. ¿A 10? O sea, está lejos de... Sí, no, eso es otra guerra. Es otra guerra. Por hecho hay una guerra interesante ahí porque hay menos de un segundo entre tercero, cuarto y quinto. El cuarto es Sergio Hernández y el quinto es su padre, Francisco Hernández. Hay pelea ahí familiar, además. Ah, ah. Oye, y que en esta última manga de entrenos oficiales, que ha tenido un incidente, el chaval con el que hablábamos ayer, bueno, y hablamos con su padre también. Sí, el piloto del 4K, el Junior, Jesús, y también no ha salido Francisco Jiménez que tenía un problema de embrague, estaban cambiando la hora de la asistencia. Vale, bueno, pues nada, el del 4K tiene una salida, pero sin consecuencias, ¿eh? Sin problemas, eso es lo importante. Y aquí los comisarios, el comisario de la zona. Hola, amigo. ¿Qué tal? Espera, que no me quedan manos. Tú eres que ya no me acuerdo. Benito Sánchez. Benito, Benito. ¿Qué tal aquí, Benito, la curva? El que estaba en el puesto 14. ¿Estabas en el 14 antes? Ah. Que fuiste tú allí. Sí, sí. ¿Y qué tal ahora, por aquí? Bien. Aquí entretenido. Sí, aquí más ambiente, ¿no? Sí. Bastante más. Aquí puede haber más ambiente los domingos que hoy sábado. Lo digo porque nosotros siempre estamos aquí de domingo y como mañana dieron agua, vamos al tema de la cartelería, que ahí está, pues mejor ponerla en seco, ¿no? Y noto como que sí, como que hay menos gente que de domingo. Claro, el domingo hay más gente ya que Libra, ¿no? Siempre hay gente que trabaja los sábados y entonces pues esto. ¿Y tú eres? Vicente. Vicente, aquí te tocó también, ¿no? Sí, sí. Normalmente siempre estoy en la zona de abajo, pero sí. ¿Aquí en la zona aquella que no se puede poner por el tema medioambiental? ¿Esa la tenéis que controlar vosotros también o quiénes controla eso? Se han organizado la federación para... Han traído unos... Hay dos guardias jurados. Ah, vale, vale. Están allí, ah. Para que está la guardia civil y aquí para... Para que no se ponga nadie allí, ¿no? Es concretamente toda esa zona que hay por allí y por aquel lado, ¿no? Sí, todo eso se replantó de pino. Vale, vale. Los pinos son chiquitillos. Sí, claro. Y si se pone la gente, adiós la repoblación. Ya, claro, claro. Bueno, pues nada, solo nos queda una, ¿eh? Y mañana a vosotros que decís que yo veo que no llueve. ¿Cómo? ¿Mañana llueve o no llueve? Yo creo que llueve. Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Yo creo que también. Yo creo que también va a estar... En parte y... En parte y... Yo creo que llueva el recorrido. Aquí normalmente llueve en zona. Ya, ya, ya. O sea, o bien llueve por aquí o bien llueve para... Bueno, cómo vamos a estar abajo o que llueva para arriba sin caso a llover. Es complicado para los pilotos porque no saben... Ya, ya, ya. Que montar, claro. Si montar el lío, montar... Sí. Ahí está. Ese es el problema. Bueno, aliciente para la carrera también, claro. Este circuito lo comparé en alguna crónica de hace años. Estaba campeón. Es como un pequeño Nürburgring. Y eso pasa en el Nürburgring. El famoso North Leif, el infierno del norte, ¿no? Que llueve en los sitios. Sí, sí. Y aquí también pasa eso. Claro, claro. Bueno, pues... Y en Spa también, con lo largo que es. Y en Spa también. 7 kilómetros de recorrido, ¿no? Que también tiene un poco estilo Spa. Es claro. Esas zonas así de... Rápidas y enlazadas y demás. Y lo que decía del público es que aquí la tradición es que durante muchos años la carrera era el domingo solo. Los entrenamientos eran el sábado. Y hay mucha gente que yo creo que sigue pensando todavía eso. Que la carrera es solo el domingo, que el sábado son los entrenamientos. Y entonces el día grande grande es el domingo, sí. Pero eso tiene tanta multitud de gente. Sí, el domingo. El domingo. Bueno. Pero también porque hay gente que trabaja los sábados. Hay mucha gente que trabaja los sábados. Y tampoco podrá venir. Pero bueno. En fin. Aquí lo dejamos, ¿eh? En este puesto 19 hasta la siguiente conexión de la camarina. No, 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 no. Y no, 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 no. Quiero conocerlo. וש Esperamos. Cuatro, comercio, 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 comercio uebu. ¡Gracias! Estamos viendo aficionados aquí en esta subida totana, pendientes de la subida de, a ver si llega, a ver si aparece por ahí, ya tendría que ser el canario Javier Rodríguez. Estamos en la última manga del día de hoy. Bueno, me estaba yo que estaba buscando que viniera Javi, pero Javier Rodríguez ha tenido un toque, parece ser. Sí, ha salido en la zona rápida, en el puesto entre 4 y 5 nos comentaban, un golpe fuerte, sabes que esa zona es de máxima velocidad de esta subida. Él está bien, se bajó del coche un poco dolorido de la espalda, pero parece ser, comentaba por la radio incluso él en persona, que la gente estuviera tranquila, que estaba bien, con un poco de dolor, pero nada más. Ha sido un golpe espectacular, porque esa zona es muy rápida, pues rebotas de una a otra, parecido al del año pasado de Gonzalo Cabañas, me parece. Y eso hace que esta manga vaya un poco lenta, ¿no? Soja bastante. Sí, hay que limpiar la zona, que dan restos del coche, igual que algún líquido también, entonces hay que limpiarlo bien todo antes de reanudar otra vez. Bueno, lo importante es que él está bien y ya está, y lo demás pues todo tiene arreglo, así que nada, seguimos aquí esperando. Bueno, a ver, ¿a quién tenemos aquí? A ver, mira, ¿cómo te llamas? Alonso. Alonso, ¿y aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Bruno. Claro, ¿te gustan las carreras? ¿Y el papá, cómo se llama el papá? Paco. ¿Dónde venís? De Alcalá Real, de Jaén. De Jaén, venís aquí a... De Jaén, claro, he montado a todos pañas. Sí, mira, para que salgáis los tres. Venga. Así que tengo la valla aquí y no se ve bien. Muy bien, así que veis la camarina. Sí, enhorabuena por el libro, tío. A ver si lo saca ya... ¿Ostumbre? ¿Ostumbre? Tres semanitos están. Macho, yo te iba a pedir que me logra... Digo, un autógrafo para... Ya, para el año que viene, entonces. Si me lo pides por internet y por Facebook y ya te lo mando firmado y... Pero lo poquillo que he visto... Sí, sí. Porque... Buena pinta, tiene buena pinta. La subida a la mota, habéis hecho alguna foto... Fue campeonato de España, subida a la mota. Pues, mucho tiempo. Muchos años. De hecho, ganó, mira ahí. Año 79. La única prueba que no ganó ese año Juan Fernández fue la subida que ha sido a la mota, que la ganó Moncho, con el fórmula. Sí, es verdad. Este ahora ya sabe todo. Ya sabía casi todo. Ahora ya es todo. Es bueno, la verdad que gente como es, la que hace que esto sea viable y que lo podamos transmitir a los niños. Ahí estamos. Nada. Venga. Mira, desde aquí te saco igual así lo tienes que cogerlo en el cuello, que se vea. Bueno. Venga. A disfrutar de la carrera. Adiós. 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 Pues aquí seguimos esperando. Venga, vamos a esperar un poquito. Mirad qué montaje que tienen estos ahí, trozadados. Mirad, y yo sin comer. Bueno, estamos de parón otra vez, mientras vemos a estos, cómo se lo están montando con esa artilla incluida, Gonzalo. Ah, ya está detectivo. Pues parece que tenía también un acierto ahora a Gonzalo. Creemos que a Gonzalo, porque era el que en teoría le tocado venir. Así que no sabemos, a ver. Esta manga está siendo un poco puñetera, muchísimos parones. Ahora tenemos parón porque ha tenido en salida Rubén Cerezo con el Tales. Sí, en la zona rápida, en el puesto 3, prácticamente la parte rapidísima inicial. No sabemos nada porque aquí, pues, no llegan las noticias y... Claro, lo poco que podemos oír de cuando, por lo cual, que se comenta algo entre la dirección de carrera, los puestos de los comisarios y demás. Tampoco vimos pasar por aquí a Gonzalo Díaz, no sabemos qué le ha pasado. Y luego también se comentaba que otro parón, porque un coche, no sabemos cuál, de los últimos, o el de Damián o el de Gonzalo, había salido una piedra despedida, le había golpeado a un compañero de prensa en la cabeza y le había hecho una herida. Entonces, tenían que atenderlo también las asistencias médicas. Entonces, una cosa y otra, pues, está habiendo una serie de incidentes que están complicando el desarrollo de la manga final. Sí, sí, está mal, ¿cuál es? Pues, ahora mismo son las seis y media casi. Las seis y media, bueno, pues, nada. Claro, esto es una pena que no tengamos radio, porque si hubiera radio, pues aquí la gente se enteraría de todo. Mira, una radio, como hicimos en IBI, con unos altavoces puestos aquí por radiofrecuencia, por el tramo, porque además aquí, como no hay cobertura telefónica, pues la gente es que no se entera absolutamente de nada. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No nadie sabe lo que pasa. Siempre todo el mundo preguntando al comisario, que es el que tiene la radio. Claro, totalmente. Que tiene el walkie, tiene el poder. La información es poder, ya sabes. Entonces, claro, estás aquí, que no sabe lo que pasa. Y estas mangas, la verdad, que se está haciendo muy pesada por estas puñeteras moscas, lo primero, que me quieren comer. Es que pesadas son, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, a ver, yo no tengo nada contra los animalistas, pero las moscas es un animal que estará muy bien, pero que si hubiera alguna menos tampoco pasaba nada, ¿eh? Seguramente. Bueno, vamos a seguir esperando. Esperando y esperando y esperando. A ver si esto va de una vez. Ah, que se me olvidaba. Ahí la libra de Yamousine. Ahí la libra de Yamousine. Y cuando le enseñamos a Antonio la que acabo de grabar aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Uy, 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 uy. Casi estrena la Nova. La Nova, sí. La Nova casi queda antigua ya. Casi. Pero poco. Ya Antonio ya... Bueno, que consiguió controlarla y no tocó absolutamente con nada. La pudo controlar muy bien, ¿eh? Porque, uff, 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 uff. Y de momento nada más. No, 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 no. No, 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 no. La camparina buena, la camparina buena, ¡vamooo! ¿Yo cómo te llamas? Me llamo Dani. ¿De dónde eres? Tornmedrico. Pueblo aquí al lado de Totana. bueno venga y yo voy a hacer una foto aquí con la bandera vamos a hacer una foto aquí donde sois de qué sitio de esa madres vamos a hacer una foto a ver este es el típico cartel de la santa para la subida el que utilizan para todo si es un poco el logotipo de la nueva que es la curva está tan famosa de aquí de donde está bueno y ha finalizado por fin por fin ha finalizado esta manga de carrera que esté pesada la manga de carrera ya sabe que la montaña es así cuando hay interrupciones pues como siempre decimos es como un partido de tenis todo es algo cuando empieza pero nunca lo tenemos ya dos resultados finales categoría 2 y mejor tiempo absoluto javi villa 134 3 está dos segundos y pico de su récord segundo anterior ya músico 148 7 tercero damián verdera 153 en la categoría 3 que es la que está más igualada como era de esperar en mario asenjo 141 9 10 que es nuevo récord de la categoría ha bajado en 23 décimas aproximadamente primero que baja de 142 con un cm segundo su gran rival en la lucha por el camarato benito pérez 142 725 es una diferencia de ocho décimas ocho décimas y 815 milésimas y tercero tony arrufán ya en 145 y luego en la categoría de carrozados en la categoría 1 mejor tiempo o sea tony lópez zombona 142 386 que es también nuevo récord de la categoría y segundo que lo tenía él con lamborghini por encima de 43 trabajado en menos de un segundo y segundo mejor tiempo llegar de la casa con 146 1 que está incluso todavía lejos llegar desde los cordos que hacía con el subaro y el subaro estaba también en 143 aquí está en 146 no voy a tercero francisco jiménez hemos seguido reparar ese problema con el embrague en los 54 739 por delante de alberto rodríguez y simón gómez que está en una lucha por el cuarto puesto con una diferencia nada de medio segundo a favor del piloto andaluz bueno recordamos que en esta manga hemos tenido la salida de pista tanto de javier rodríguez como de rubén cerezo si el principio el abandono también de contado 10 no sabemos si por salida o por avería y luego un espectador que no sabemos tampoco exactamente si sabemos algo más lo comentamos pero bueno así lo bueno la buena noticia la buena noticia es que no le ha pasado nada a ninguno no tenía un poco dolor de espalda javier rodríguez un principio tampoco así que así queda la cosa y vamos a recoger todo lo que tenemos aquí que tenemos que verlo hasta el coche y mañana sea otro día a ver si no hay estáis viendo el parque cerrado y algunos de los pilotos el más cercano es este este es el más cercano que tengo aquí llenar qué tal muy bien 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 perfecto está en modo comunicado han dicho que diga y ya está manda órdenes para contarnos lo que bueno contento en la jornada de sábado que era la de seco y la del domingo que no sabemos cómo va a ser todavía y en principio el tercero está lejos no está más o menos asegurado y si llueve hay opción a dejarlo ahí exactamente si llueve lo intentaremos ahí está la cosa no bueno nada y ahora que ahora cuando bajáis ahora cuando abran abajo todos como tiros vaya manga esta esta fue una pesadez una pesadez la fiesta de esta noche sea buena y mira el año pasado aquí una buena fiesta pero si hayamos a dormir otro lado pero el año pasado te quedaste aquí también no no estuve con la puta mano pero también es que alguna vez aquí en esta reforma y no es que hace años no había esta movida yo me quedaba aquí los primeros años y no había este barullo eso es de hace cuatro días pues el botellón no te dará para aquí la habitación no te dará para arriba un poco encima de la última curva pues nada oye que haya suerte y hay uno de ahí que no se tratan a esta de tarragona muy bien y tú sales también vale venga qué tal arriba por lo menos bueno ahí estás mañana no sabemos cómo va a estar el piso y depende como despierta el día pero bueno tenemos tenemos lo que pasa lo de siempre no sabemos lo que tiene él y Javi cómo está pero fue un golpe fuerte ¿no? no le está bien pero tenía un poco la espalda si subimos por la cabeza en cual pero bueno creo físicamente bien después de un golpe encima viendo como fue una pena pero bueno carreras exactamente nada a ver si hablamos luego con él que darle ánimo a Javi y eso que bueno claro ya sabéis aquí hay dos tipos de pilotos los que se estrellaron los que se van a estrellar de los que se van a estrellar y Gonzalo ¿qué pasó? con Gonzalo un palier en la salida ah un palier ya creo que abrieron aquí si hay estampida vamos a ver si bueno vamos a ir aquí ya 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 demasiado venga hasta luego hasta luego ya ya pues allá que se van todos ya con ganas de ir para abajo ¿no? sí vamos a verlo sale por aquí sí por este lado pasado primero ya que hacemos primero y eso del primero también primero hasta así el líder ahí va Estás en un 0 o algo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Bien? ¿Tranquilo, no? Sí, bastante tranquilo, al final Encima Gonzalo tuvo un percance con el palier en la salida quedábamos solos, había que no arriesgar llegar arriba, terminar y si mañana llega así, pues cerramos el campeonato que ahora mismo es severo El campeonato de Javi, que estaba contándonos Benito, a ver, bueno... Sí, fue un mal golpe, la verdad, bastante fuerte pero bueno, las carreras a veces traen esto, ¿no? que se lo pregunten a Benito que el año pasado ni viste, bueno Lo importante es que él esté bien, no pasó nada o mecánica, pues eso repara Venga, Javi, venga Bueno, pues hola Ahí Benito Toni ¿Tú qué? A ver ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? El momento entero, que hoy parece mucho ya Estamos ahí en el Grupo Totanense ¿Qué es que te van a hacer Un pasaporte de esos de aquí, Totana o algo? Bueno, pues A seguir así, tercero podio De momento Ahí estás Bueno, van eliminándose solo, eh Ya, ya Pero bueno, oye No, no Estás ahí Cosas que pasan A seguir así de bien El año pasado ya era tercero Sí Ah, bueno, pues mira A ver si repetimos Bueno, bueno A ver si mañana llueve A ver A ver Venga, hasta luego Mario Mario A ver Bueno, estará contento, ¿no? Primero, récord De momento va bien la cosa, ¿no? Pues está bien Sí En estos puntos de partido que tiene, ¿no? Entre este y Ibiza, que estáis ahí empatados a todo Pues aquí de momento Pues aquí de momento Bueno, eso Delicado Eh También con los nervios de ver que acaba de chocar otro compañero Ah, bueno, pues Sí, que tú justo salías después, ¿no? Sí Y... Y nada, pues a ver si tenemos suerte Tanto Benito como yo Y podemos lucharlo De tú a tú hasta el final Y... Sin problemas Y llegando arriba Y que gane el mejor Porque cuando el que va delante de ti Se ha tenido un accidente ¿Cuesta concentrarse otra vez o cómo...? No, pero bueno Pues ya estás un poco preocupado Pues porque no quieres... No le deseas mal a nadie Y al final esto es una desgracia Que dentro del deporte que vivimos Pues son cosas que pueden pasar Pero bueno, pues al final Lo ves y sabe mal Ya, ya, claro Lo importante que está bien Y además incluso salir el primero luego otra vez Y nadie delante Claro, no sabes un poco cómo te vas a encontrar aquello, ¿no? Nada, no... Eso es lo que menos me preocupa O sea, lo he pasado como tenía pensado Sí Notas un poco de polvo por el coche Pero... Es lo de menos O sea, al final pues eso Es un mal sabor de boca Y... Sí Y hay veces que a este deporte Le encuentras el lado agridulce Ya No viendo la ventaja que ha sacado hoy Preferirás que mañana siga seco también, ¿no? O te da igual que igual va ¿Cómo lo ves? Es que... No lo sé Tanto Benito como yo Considero que tenemos un ritmo muy grande Y pues... O sea... Lo mismo que he hecho este y este tiempo Mañana te despiertas y Benito te da otras cinco décimas Sí, sí, sí Entonces es súper relativo Hay que correr, disfrutar Y sobre todo pues eso Si pudiéramos llegar a tener la suerte de... De lucharlo cuerpo a cuerpo Y sin mayores percances Pues sería... Nosotros queremos que llegue hasta la última Con emoción Porque las otras dos categorías Pueden quedar resueltas incluso ya Pero la vuestra... La vuestra hay que mantener la emoción hasta el final, ¿eh? Hay que ir a Ibiza y a ver cómo queda la cosa Así que nada Pues venga Ánimo y que vaya todo perfecto Vale Venga, Mario Gracias A ver Más por aquí Ay, que estamos hablando de Ibiza Mira con esto acabamos de hablar ¿Qué pasa, Damián? Ya estamos ¿Eh? ¿Otro que viene a Ibiza, hombre? ¿Qué? Conociendo a uno de los maestros de verdad, hombre Un piloto de verdad Oye ¿Te contó algún truco? ¿Algún secreto? No me cuentan nada a esta gente Ya, ya Hay que aprenderlo Hay que aprenderlo todo A base de palos Ya, ya ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno Reventados ¿Para qué te voy a engañar? Oye, no paráis, ¿eh? Estás relajando la publicidad Estás de marcha cada noche Por eso sí Todas las pruebas, todo, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy trabajo A Dani y a Miguel Aquí en la promoción del deporte Que eso es muy bonito Estamos ahí... Bueno, ahí a tope Ahora estamos siempre en la racha Sí, tenemos aquí El día final de temporada no paramos Ya llevamos... Acabamos en Ibiza Sí, en Ibiza Dos semanas, ¿no? En Ibiza En Ibiza acabamos, sí En tres semanitas, entonces nos queda todavía El eco-rally de Bilbao Lo subida a La Plata de Asturias El Rally Rías Altas histórico Y luego ya a Ibiza Sí, porque hacemos dos el mismo fin de semana Hacemos Bilbao y lo de La Plata El mismo fin de semana Vale, vale, vale Que ofertamos ahí radio Y nos aceptaron la propuesta Y vamos a hacer ahí la... A ver si en Ibiza se acepta la cosa ahí Estamos trabajando en ello, ¿cómo puedes decir? No, esperemos que sí No sé, yo no decido Pero lo que sea bueno es bueno Eso es Claro que sí Bueno, ¿y aquí qué? Bueno, aquí pues bien Mejorando tiempos del año pasado Y todavía con este coche Que lo quiero mucho Pero tengo ganas ya de hacer el nuevo cochecito Que ya estará para la temporada que viene ¿El cochecito es que no se ha mandado? No, hombre, hay que hacer un poquito más avanzado, ¿no? Sí Sí, más al día Más al día Este es de las primeras unidades Pero bueno, bien, no me quejo, ¿eh? Estoy aquí para aprender y mejorando Y... No, no le caña Al menos el único tal es que no ha pegado hoy No, mentira Perdona El... Salvador también Sí, el de Salvador Perdona Sí, sí El de los demás, ¿verdad? Sí, porque nada, Rubén que fue mucho golpe No, no, la verdad que luego he visto el vídeo Y no es tanto el golpe Porque no pega Sino lo que se le va al coche Y roza el guardarraíl Y es un poco espectacular Porque sale... Casi en la zona rápida al principio, ¿no? Sí, sí, en la zona rápida Y bueno, sobre todo, pues ya que aprovechamos Y hablamos de este tema, pues Enviarle mucho ánimo a Javi Que ha pegado un golpe... Fuerte, fuerte, ¿eh? Fuerte el chaval Y, hombre... Pues enviarle mucho ánimo, ¿eh, Javi? Sí, sí Caña Que estés bien, ¿eh? Que es lo más importante Que las carreras es lo que tiene siempre, claro Que puede pasar alguna cosa de esto Pero lo importante es que él esté bien y ya Que está bien y bueno, ahora pues el disgusto, ¿no? Sí, sí, y el susto de los padres Que yo también... Yo siempre pienso en los padres, claro El susto que se lleva, ¿no? Sí, ahí... Ese susto no te lo quita nadie, claro Yo no tengo hijos y sé lo que hay Yo no tengo... Y... Sí... El susto es bueno Y tiene que ser complicado Sí, sí, sí Pero bueno, que el chaval está bien Y Javi, muchos ánimos desde aquí, ¿eh? Y lo del coche se repara Oye, ¿qué es el tío Gary? ¿Dónde anda este... Este hombre? ¿Dónde anda? No movimos en Haikibet tampoco No, no estaba Se nos fue de vacaciones ¿Qué pasa con él? Que es del Bandarra ¿Dónde está? Va a bajar el nivel de fiesta, no de equipo No, qué tal No, bueno, está con nosotros, ¿eh? Le envié una amenaza muy, muy seria Tenía que venir, aunque no fuera participando Bueno, el Nacional ya lo tenía perdido La verdad que ha sido un poco un año... Ah, o sea que anda por ahí Sí, eso sí Se ha venido de mecánico Le vamos a pagar poco, pero eh No vamos a pagar poco Vale, vale No sabía que estaba por ahí No vamos a pagar ningún pago No lo habíamos visto ¿Y a Ibiza va a correr o no? Tampoco No lo creo No lo sé A ver cómo está el coche Yo... Viendo el vídeo del toque No creo que tenga mucho Y si venir a Ibiza va a venir Sí, hombre, supongo que sí Está amenazado de muerte Entonces tiene que venir Que no quiera correr Bueno, pues estar ahí ayudándonos Y si corre, pues mejor Ya, sí, sí Y si no corre, pues ya le buscaré trabajo Ya no sé Pues que de eso sé Muy bien, Damián Pues nada, vamos a... A seguir aquí hablando con gente Que esto es nuevo para nosotros Porque... Sí, porque cerrado el primer día Rara vez lo hacemos Sí, este año hemos cambiado el planteamiento Porque como mañana igual llovía Pues preferimos usar la cartelería en seco Ya Que no tener que ponerla en mojado A mí me gustaría correr en mojado No se me da mal Tampoco no es que sea yo un genio en mojado No, porque Ibiza mucho no llueve, ¿no? Bueno, a ver, bueno El año pasado Y el año pasado hicimos una en mojado, ¿eh? Sí, sí Bueno, el año pasado tuve yo en Ibiza Vacaciones y Formentera y me llovió Eso... Ah, ruina Mal día lo tiene cualquiera Me llovió, me llovió Sí, sí A esta época Que llueve por ahí Sí, sí Pero mira que cuando llueve en verano llueve Tipo tormenta mediterránea fuerte Que viene un chubasco y tal Sí, sí, obvio Pero bueno, son cosas que pasan, oye Ya está Pero bueno, venir Esperemos que haya buen tiempo y puedan celebrar el campeonato Sí Más el jueves la presentación del libro de este señor allí Ah, coño, en Ibiza ¿Dónde la vas a presentar? Pues eso tenemos que hablar Eso tenemos Estamos en ello Claro, claro Ya sabía yo Habrá que buscar una sala o un sitio guapo ¿Sabes qué pasa? Mira, mira, es que hay aquí una pegatina Ya, ya, ya Mira, mira, mira que sitio más guapo para hacer una presentación Sí, yo creo que sí Almacenes Wang Sí Que seguro que ahí tienes bastantes sitios para... Claro, claro Sí, sí Eso está hecho Pues nada Bueno, ahora creo que ya bajáis Sí Bueno chicos, muchas gracias Oye, si no vemos a Gary y dale recuerdos, pero a ver si lo vemos Sí, pues ya lo veremos seguro Venga Hasta luego Bueno, aquí está el coche de Pomona He visto aquí una noticia de crónica rosa Mira la aleta de este coche ¿De cuál? ¿O qué pone? ¿Qué aleta? Mira lo que pone aquí No me digas El Mindangas por fin se casa No, no No dijo nada No nos había dicho nada No nos dijo nada No nos dijo nada Oye, tío Pero no nos dijiste nada ayer, eh Que te casabas Pero vamos a ver, hombre ¿Cómo te metes en ese lío? Déjame que hable yo contigo Déjame que hable yo contigo Seriamente ¿Cómo que se casa el Mindangas? Que se casa el Mindangas ¿Cómo se va a casar? Que sí Pero Sando se mete Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que era un pobrecito Que tenía Que era un pobrecito Que tenía perra Que era un pobrecito Que tenía perra Cuando corría con el AX Y ahora Se va a casar Ni puede correr ni no Pero déjame que hable yo Déjame que hable yo contigo Que vamos a ver Ayer no me dijo nada, eh Que estuvimos a ir con él Y hoy Hoy también Sí, sí, sí Si estaba ahí no dijo nada Ay pobrecito 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 Por cierto un saludo a la novia Espero que no influya en mis comentarios Luego y tal Y tenga un enemigo Una enemiga en total No quiero yo No quiero yo malos rollos La cosa que ¿Todo bien? De momento Sí, ¿no? Bueno, David Hay un pequeño tal Pero nada bien Sin importancia Eso está arreglado Sí, nada Eso da la presión No, pues cuatro Nada, bien, bien Pues nada A ver si mañana no nos llueve, ¿no? A ver No llueve mañana Seguro Como dice aquí el Santero No digo yo no llueve Es el que manda aquí Sí, sí, hombre Tienes mano con Santa Blalia Directamente Si yo dienta tiene Claro O sea que no hay problema Se han chupado Está resuelto No llueve Gracias Venga Así que el Mindanga por fin se casa Pero bueno, pero bueno, pero bueno Bueno Con Daniel Esto Ah ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo bien Bueno, bueno Venga Aquí echando carrera con la chica Sí, echando carrera Es aquí como Con el señor Cañavete Vamos a ser legales ¿Cómo ponen la placa y vamos a ser legales? Que luego la autoridad se pone seria Oye, tengo yo una toma Aquí en esta última Grabando Y se menea la cámara Pero no es culpa de él Es mía que pise una piedra ¿Vale? Estaba grabando Nada, ¿todo bien? Sí, sí, sí Tú sí, ¿no? He disfrutado un ratillo Súper contento Sí El coche bien Súper contento, vamos La carrera del pueblo Ya No puedes parcar aquí tú Vas bien, vas bien Sí, sí, sí Ya la tenemos tomada Sí, ya la tienes ahí Bien pillada Y estos soplillos que Que ahí están todavía Hay que mantenerlos Ahí están Hay que mantenerlos Sí, sí Al final da gusto verlos Da gusto al coche moderno Sí, pero esto sí Pero esto sí También que le aprietan los dientes a más de uno Que dice, coño Claro, claro Esto es una historia ya Historia viva del automovilismo, eh Esto es historia viva Van bien Son coches que van bien Sí, este, eh Aquí ¿Qué tal? Sí, mira Aquí al final Los regionales Es una prueba que Ya está La he disfrutado mucho Buen ambiente Está muy bien, la verdad Sí Nada Te recomienda Sí, sí, sí Pues mañana Más mejor A ver si no llueve A ver si no llueve No sé Tienes con soltero que no Que no Como tiene mano con Santa Blalia Pues igual Ya está Que le errete A ver, a ver qué tal A ver, sí, sí Gracias Bueno, venga ¿Tú qué tal? Hola, bien ¿Cómo va la cosa? Bien, hemos terminado bien, sí Hemos disfrutado Y nada Mañana más Va a ser tiempo respeta Y podemos pasar un buen día Muy bien Muy bien, bueno Que siga el coche bien, eh A ver, muchas gracias A ver Aquí tenemos a la L Tenemos la L Tenemos a A David Lleva la L Sí, pero es que me han anunciado datos por aquí Mira, mira Mira, mira Ven acá, ven acá Mira, mira, aquí estáis Vaya susto Vaya susto Vaya susto Vaya susto por la mañana, eh Que te Que te lo tengo grabado Tengo que enseñártelo Tengo que enseñártelo Que vaya susto La primera de la mañana Tengo una Tengo el susto tuyo Tengo el susto tuyo Y el susto de Yamoushee Que fue más susto todo el día Que también fue susto Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno, bien Está ahí entero Sí, sí, no, no No para la tierra, pero Sí, sí, estuve ahí Ya me estoy preparado para cenar Ya, tranquilamente Sí, sí, pero mira No tengo cinturón Tengo los otros pantalones Tú eres... Soy yo peor Que mira, tengo un pantalón Ah, mira Dani Mira, oye Que rompió el... ¿Qué te quedas aquí? Sí Pobrecito mío Pobrecito mío Pobrecito mío Ya, ya El año pasado te quedas aquí también También Y... ¿Dormiste? Sí Tienes sueño profundo, eh Estoy cansado Te daría para arriba La ventana cerrada No, no, y nosotros Pero había un tío A las seis de la mañana Pegando unos acelerones Pero espérate Que ahora hay una... Una orquesta ahí tocando música Ah, sí, estaban ahí Tocando la batería y... Y tal, bueno, nada, pues... Y... Y habrá wifi en el hotel Porque el año pasado no había, eh Sí, sí, wifi tenemos este año Ah, por el año pasado Este señor y yo Estábamos sin comunicarnos ¿Cómo que te casas? ¿Cómo que te casas? ¿Otra vez? ¿Cómo que? Si lo pones en el coche de ñete Sí, sí, se pone que te casas Sí, sí, se pone que te casas Sí, sí, sí El susto lo vas a publicar Lo pondrás en la camariña Sí, sí, sí Porque pongo muchas imágenes de coche Sí, sí, sí No, pero ya te lo enseño A ver si te veo mañana y te lo enseño Vale, venga Ah, bueno A ver, mintangas ¿Cómo que te casas? ¿Cómo se llama la afortunada? Cristel Cristel ¿Por qué francesa? Cristel, no te enfades conmigo Dile en francés a Cristel Que no se enfade conmigo No te enfades 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 conmigo Ya está Pero ¿cuál te casas, tío? ¿Tú sabes la crisis que hay? Pues, si no me equivoco Creo que el 26 de noviembre Porque la he cambiado tres veces El 26 de noviembre de casa El 26 de noviembre de casa De este año Porque la he cambiado tres veces Porque vengo a casa mucho antes de la pandemia Ah Entonces, llegó la pandemia La paré Entonces me dijeron Vale, para tal día Era una señal la pandemia Era para tal día Entonces, nos volvieron a parar Por el tema del rollo de la pandemia Y ahora, ya, allá Creo que no es pandemia Y al final te vas a casar Creo que sí ¿Lo pone el coche del ñeste? Sí, sí, ya Por eso, por eso Si me lo dijo Dani Dime a lo que pone aquí ¿Cómo que el mintanga se casa? Si no nos dijo nada Anda, que ya salís poco de la camarina Ya me da vergüenza Parece que he pagado Podéis ir mandándole regalos al mintangas Vamos a poner aquí un faldón Vamos a poner aquí un faldón Un faldón Ya me da vergüenza Ya me da vergüenza Yo creo que me estoy muy rojo Y todo Vamos a ver ¿Dónde está la novia? ¡Hachos no jodas! ¿Dónde está la novia? A ver la novia Venga Vamos a ver la novia al mintangas A ver si En francés Dani Dani, ven Ven Dani En francés Hola Hola Esta Esta es la que se casa con el mintanga Esta chica En francés ¿En francés? ¿Hablas en el castellano? Sí Sí, claro Mejor que yo ¿Yo qué iba a decir? ¿Le vas a decirle? ¿Tú eres francesa? Sí En directo no sale, pero casi Bueno, así que te casas Entonces, escucha Tengo que vergüenza como hacéis Tengo una cosa Escucha, mintangas No le pongas a este vídeo, por favor Que dije unas cosas antes Que no quiero tener mal rollo O sea Yo hablo de la experiencia básicamente Hasta que volváis a tomar la tuya al vídeo O si yo que será peor Oye, que seáis muy felices Y que... Y que como hemos perdido, como lo cuento Exactamente Y que la tercera vaya a la vencia ¿Dónde es la boda? ¿Aquí? ¿Los casáis aquí? ¡Que la santa! Muy bien, muy bien Pues nada Que la santa Que vaya muy bien, ¿eh? ¿Vale? Sí Una que usted Mira, vamos a... Vamos a brindar Ya Que lo está haciendo en directo Por la... Por este feliz matrimonio dentro de dos meses Esto es... Ahí está Esto es muy exagero Yo lo voy a hacer como el anuncio Lo voy a girar para... Salud, ¿eh? Salud Salud Y como... Y forza el canú Eso es importante Y forza el canú Que salga bien toda la boda, ¿eh? ¿Cómo? Que vayan... Que sea muy felices Ahora está la novia aqui al lado Que seáis muy felices Venga Es que me estáis poniendo nervioso Ya está Ya está No, 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 no Alá! Muchas gracias, ¿eh? Dani, hay veces que... 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 no sé... que las cosas... salen de una manera que y malo pues hay peor pues al limón salir de cómo ha salido a frank benítez franco el que hablábamos en verificaciones que se mete una kilometrada pues igual que nosotros sólo que él con a 90 con el remolque para venir a esta prueba que bueno lleva tiempo sin participar en pruebas de campeonato españa lo vemos pasar y nos encontramos aquí ahora qué pasó y qué pasó a ver ya mecánica creemos que es la culata mala suerte y nada más salir a los metros no te dio tiempo a hacer nada macho esto no es bueno hay que ir ahí a poner unas velas o algo esto es la cara dura de las carreras y lo tomó de esto con pocos medios que se hacen no sé cuántos kilómetros con el coche en remolque tal llega aquí con ilusión simplemente de ir a disfrutar porque aquí no estamos pensando en ganar nada ni en premio y hace 200 metros pero es que además oye que dices pues por lo menos salió el sábado hizo las mangas del sábado y el domingo pero nada va a salir es que ni 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 increíble no hay que perder el ánimo bueno no 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 a ver si tenemos en otra el año que viene el año que viene si todo el invierno a preparar el coche bien no lo dejes para el último día que los conozco a todos y luego se lo que pasa que llega la primera carrera y llegamos todos los que no a tiempo y ahora ya te vas o disfrutarás de la carrera que vas a hacer seguramente hagamos la noche y nos te quedas aquí arriba si no es que salí pronto porque la carretera la cierra a las 7 yo creo no si bajaré con estos y pronto ya pues nada a ver si cada día más delgado macho que haces te pones a andar corriendo que haces no bueno deporte sí pero sin pasar sin pasarte justo sí que lo que tengo que hacer yo cuando acabe la temporada porque es que ahora no lo doy un poco deporte este es un deporte diferente deporte para los que corren porque yo estoy aquí la cuneta no digo nosotros también tenemos ahora porque es una cartel para arriba para abajo bueno algo sí algo sí bueno franque que vaya bien todo por ti hubiera gustado por lo menos tenía alguna pasada de ese saxo nada nada bueno venga ánimo gracias ahí estáis vendadari acabamos de cenar y ya veis lo que lleva aquí no claro el incenar tranquilo el ticket el ordenador está en la cena os dais cuenta no prefiero dejarlo despachado que luego aquí pronto dormir no me creeréis no me creeréis estamos aquí en un bar aquí en totana lógicamente no me creeréis y os digo aquí tengo aquí a mi espada albindangas impresionante no vamos a hacer una sección porque más no tenemos previsto venir aquí y vamos a otro estaba lleno entramos aquí sin conocerlo que nos lo recomendó y barra de arreco al y seguro entramos impresionante documento está en mindangas con su pareja con la que se va a casar dentro por cierto está jugando españa y está formando 12 con suiza en casa en la romana no sé cómo va a quedar esto y enhorabuena a alejandro cachón y a sandrín que ha puesto a ganar eh victoria de llanes que estaba la cosa que como como llovía no veáis como estaba de agua aquello estaba la cosa un poco complicadilla mojada esperamos que mañana no esté mojado aquí no esperemos que no a ver a ver dijo santero que no llovía eh yo confío mucho en los santero a ver vamos a lo que se ve a lo que estaba preparado que no estaba preparado es la leche que hacemos una sección le hacemos una sección mira y encima lo que nos trae aquí este para que dan y duerma viento la noche eso es lo voy a sacar todo 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 aquí en la campanera sale todo mintanga show bueno a la venga ya está dejamos aquí vamos aquí madre mía vamos a tomar los dos de los golpes de uno de uno solo no de dos de uno de dos pero eso es la rilla de aquí de agua agua no pero por peón yo no soy el coreano bueno pero vas otro yo tengo origen es castellano yo me tomo la mitad de blanco de blanco para bajar no disuelve no baja disuelve ay perdón para bajar la miloja mira me dio para la crema no de crema no de chocolate bueno 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 pues esta es la camarera de de chantala es lo que hay de chantala de chantala de 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 la millón de de total y no valencia ya que ya esto sube ya verás como dani va a acabar subiendo al facebook las fotos que no son eh no no ya está está subiendo ya sola ya no interroigo yo afortunadamente esta camarera de la golego de fe a pa eh terrible bueno bueno a ver algo de fiesta tenemos que tener no que no va a ser todo trabajar o qué no mira si sigues para arriba para arriba hay una rambla ah no para rubia no para arriba ah por el río ah por el río por el río no que no hay río la rambla la rambla es un caute seco ah ah decía yo que había un nombre que no me acordaba como lo llamaban lo llaman rambla caute seco es una rambla es una rambla es una rambla un caute seco que cuando dice que llueve pero cuando llueve pierde su nombre cuando llueve pierde su nombre ya no hay rambla cuando llueve no no te arregles yo en el 93-94 tuve el cauce seco y el puente que hay yo empecé al tarajo por encima de 93-96 y los 2004 o sea que eso lo que esto lleva hasta arriba o sea que a veces eso tiene agua eso flipa mañana esperemos que no tenga no más no me cae a ver pero está grabando en serio todo todo cortamos ya no y hasta aquí parezco lo breve el tiempo madre mía y hasta aquí el show del Mindana ahora que vamos ahora ya vamos a hablar normal todo grabando vale vale ahí estáis viendo la rambla este cauce seco que hay aquí en en Totana ese es el sitio donde acabamos de cenar y antes de que este señor ingrese cadáver porque está muy cansado antes de cuando lleguemos al hotel sí sí lo voy a durar porque según llegue vamos a poner mi pijama y a dormir vamos a ir despidiendo la jornada de hoy la jornada de sábado como diría Perico Delgado larga pero dura larga pero dura y ah no mira el Mindangas es coña es coña es coña es broma no ya se fue el Mindangas ya se fue el Mindangas bueno pues eso que nos vamos hacia el coche que tenemos por aquí aparcado y mañana más el momento oye mira el momento no llueve no sé lo que va a pasar mañana si llueve va a haber incertidumbre sobre todo en la categoría 3 porque esos tres segunditos que tiene el Fonbon a favor pues con agua llegar con el 4x4 pues es muy probable que los pudiera recuperar entonces ahí si podemos tener un vuelco en la clasificación y luego bueno esas ocha décimas que hay entre Mario Asenjo y Benito Pérez pues también si llueve pues hay más probabilidades de que pueda haber cambios mientras que en seco parece difícil que Benito pues pueda recuperar mañana esa diferencia exacto exacto así que nada que nos vamos que nos vamos y ya está que es tarde ¿no? ¿qué hora es? tarde ¿no? no, a las 11 más o menos las 11, ah bueno vale vale pues nada venga, hasta mañana